Primero dentro de los pasos que una embarazada tiene que realizar es, como lo dijo ya acá el especialista en ginecología, llegar a los controles, mínimo cinco controles. Las madres obviamente en el tiempo de pandemia empezaron a no acudir el control por el miedo y nuestra tasa de nacimientos prematuros fue mucho más alta. Ahora, ¿qué pasa? Que tal vez por muchas ocupaciones, incluso a veces por una falsa confianza, por así decirlo, no acuden de manera adecuada al control prenatal. Hay que recordar que la mayor parte de nacimientos prematuros se pueden evitar, salvo aquellos que vienen con algún tipo de malformación congénita. Nuestra área de neonatología es un área que pasa casi al 100% completa, llena de pacientes. Y esto se debe principalmente a que si una gestante no reconoce signos de alarma dentro de su embarazo, obviamente va a llegar a complicarse hasta llegar al término. Y obviamente eso va a determinar que su bebé nazca antes de tiempo y al nacer antes de tiempo, obviamente va a tener las diferentes dificultades que puede presentar un prematuro, al igual que incrementa el riesgo de mortalidad. Una embarazada tiene que llegar a su control prenatal, hacerse ecografías, pero ecografías que realmente sean las adecuadas, recordando que no cualquiera puede hacer una ecografía prenatal y mucho más aún una ecografía que determine ciertos parámetros que son específicamente realizados por médicos que tienen la especialización o en su defecto tienen la capacitación adecuada para hacerlo.